Hola a todos, bienvenidos a este espacio Ubuntu, yo soy porque todos somos, soy Claudia Manning y junto con Fernando García estamos acá en nuestro espacio, déjame que te cuente. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Gracias una vez más por estar aquí y déjame que te cuente que hace unos días se celebró un día muy importante a nivel mundial que es el Día de la Mujer y yo dije bueno vamos a hablar con Claudia para tratar de entender qué busca el Día de la Mujer, ¿cuál es la intención realmente? Porque si bien es cierto la mujer ha sido relegada en la historia y poco a poco, y es bueno, se ha ido reivindicando en todos los aspectos. ¿Qué busca el Día de la Mujer y en todo caso el feminismo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué opinas? Valtamos de lo que fue el 8 de marzo que se celebra, ¿no? Y ahí hablamos de los derechos salariales, los roles en las empresas de la mujer. Pero es como vos decís, se ha ido cambiando, siempre la mujer fue la subordinada al hombre y ahí viene el machismo, porque veníamos de una sociedad machista y ahora vamos cambiando a una feminista. Pero es muy importante ver los conceptos, ¿no? Porque a veces uno habla y ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué es el machismo? ¿Qué es el feminismo? Porque me ha pasado de escuchar en la calle, hay estas feministas. Ni siquiera saben lo que significa la palabra feminista, ¿no? Y vos también, me imagino en Estados Unidos es esto, ¿no? Como que es difícil la transformación, ¿no? Y acá me gustaría hablar sobre qué significa el machismo, el feminismo y cómo nos afecta en lo transgeneracional. Y ahí me gustaría también trabajarlo. ¿Qué te parece? Me parece bien, para comenzar, te puedo decir que el machismo es una corriente en donde establece que el hombre es superior a la mujer y siempre trata de relegarlo. Definitivamente hay más conceptos alrededor, pero fundamentalmente el machismo promueve que el hombre siempre va a ser más importante que el hombre. Y tú dime, Claudia, ¿qué nos propone el feminismo? El feminismo dice que la mujer tenga los mismos derechos, no es que sea más que el hombre, como es el machismo, sino que seamos iguales en derechos. Habla de salariales, como decía, de roles de empresa, el tema de violencia de género, ¿sí? Como ha pasado todo esto de acá para atrás, ¿no? La mujer siempre, la discriminación que hay en el trabajo. Si tú, ah, no, vos mujer, puedes quedar embarazada, me vas a pedir licencia, a vos no te contrató. Siempre la vieron a la mujer como la débil, ¿no? Como una persona que no tenía la capacidad o la inteligencia o la habilidad en un caso de una empresa. Y quizás lo tiene igual o más, pero claro, su condición física, biológica, desde la reproducción y llevar el embarazo ya te limita. Y ahí, ¿sabes qué me duele a mí en esto? Muchas chicas jovencitas deciden no tener hijos para poder tener un buen trabajo. Y justamente yo creo que esto del feminismo viene a decir, tranquila, podés tener este buen trabajo y para mí podés ser mamá. No es una o la otra, como nos hicieron creer que tenía que ser, ¿no? De acá para atrás. Entonces, el feminismo yo lo veo como esto, como una oportunidad de cambio, ¿no? Como humanidad, de somos iguales, ¿no? Uno subordinado y que se puedan renegar casi, sí, y un poco más de dignidad en el trabajo, en todo aspecto, o sea, en todo aspecto, porque las culturas que vienen ya relacionando lo que es el machismo, nuestro transgeneracional marcó mucho y nos sigue marcando a nosotros. Y quizás con esto del feminismo, lo transgeneracional, nuevas generaciones, van a tener que resolver otras cosas, pero desde otra mirada también, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Primero déjame comentarte que esta situación de relegar a la mujer viene en la historia, ¿no? Uno de los grandes proclamadores de esa situación es la iglesia. Son las religiones incluso, porque por ejemplo, hay un Mahoma, hombre, hay un Buda, hombre, hay un Jesús, hombre. O sea, no hablamos de una mujer. Y en la iglesia, incluso en la Biblia, tú ves parte que dice que la mujer se tiene que subordinar al hombre. Entonces, hemos ido creciendo con esa idea y se ha fortalecido. Hay algunos países, incluso, que la mujer vive tapada. El presidente solo se le ven los ojos. Y al otro extremo, ya en otro país, ya casi andan desnudas. Entonces, aquí el punto quizás, alguien dirá, bueno, la mujer tiene derecho a demostrar su cuerpo. Seguro que sí. Y cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero vamos al punto que el concepto de relegar a la mujer viene en la historia. ¿En la historia? Viene en la estructura, en los países. Acuérdate que la mujer no tenía derecho al voto, era un adorno en la casa. Por eso también se implementaba el dote, porque se va a dote por la hija, una forma de compensar al esposo de hacerse el cargo de la hija. De ahí nace el dote, ¿no? O sea, mientras más dote era, es como agradecerle al macho que sea a cargo de la hija, ¿no? Felizmente, eso ha ido cambiando en el tiempo. Ahora ya las mujeres tienen más derecho. Lo que sí hay que tener claro es que no se trata de que seamos iguales, porque biológicamente nunca vamos a ser iguales. Claro. Se trata que tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Porque hay cosas que se van a prestar con más facilidad que lo hagan los hombres. Y otras las mujeres. Exacto. Pero vamos a eso, como decía Fer, o sea, es igualdad de oportunidad. Que a veces la gente se confunde ahí, ¿no? Hay mucha confusión, es decir, cuando hablo de igualdad, y es como que muchos hombres se sienten como, hasta le da miedo. Y dicen, no me parece esto de que las mujeres estemos en las mismas condiciones. Pero es ver las virtudes diferentes que tenemos un hombre y una mujer, y de ahí las oportunidades que tenemos. No, yo creo que se trata de una humanidad de equilibrar esto. O sea, no sé si se entiende. Es que yo soy más ni vos menos. O sea, somos iguales, somos todos humanos, con distintas virtudes, distintas habilidades, pero que tengamos la misma oportunidad. Los mismos derechos, ¿no? No por ser hombre o por ser mujer somos diferentes ahí. Ahora, lo curioso aquí que me sale a preguntar es, ok, las mujeres quieren la misma oportunidad que se lo merecen, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se celebra un 14 de febrero? ¿Qué crees que espera una mujer? ¿La misma oportunidad? O sea, ¿tú le llevarías serenata a tu esposo, a tu pareja, a tu novio? Bueno, las cosas también están cambiando, Fer. Antes era como que sí o sí era, lo hemos hablado, como que era el hombre que le tenía que agasajar a la mujer. Y las cosas están cambiando. O sea, yo lo veo en los jóvenes más que todo, ¿no? Es el día de los enamorados y veo como la parejita se hace un regalito, pero ella y él. O sea, no es como antes, nuestras generaciones que era solamente el hombre le daban a la mujer las flores, los bombones, los ojitos. Ya también está cambiando. Y yo creo que generaciones más adelante, ya esto de, digamos, el día de los enamorados es día de la pareja, día de los amigos. Ya no va a ser agasajar a la mujer. Entonces, yo creo que son cosas distintas. Pero fíjate que la publicidad no funciona así. O sea, ¿cómo nos manipulan, no? O sea, la publicidad es regalar una rosa, regalar un chocolate. Siempre abogan para que a la mujer sea atendida. No significa que no se la atienda. Pero significa que no como una obligación, ¿no? Que ese día hay que agasajarla, hay que consentirla, cuando al final el amor es de ambos. ¿No te parece? Y aparte, en realidad no es ese día. Todo un año, todos los días del año, ¿no? O sea, no esperar el día de la mujer, como fue el día de la mujer ahora, el 8 de marzo. Es decir, hay día especial. Somos especiales todos los días. Tanto la mujer como el hombre, ¿no? Y nosotros nos etiquetamos, ¿no? A una fecha. 14 de febrero. 8 de marzo. No. Somos especiales todos los días. Y estas son las cositas etiquetas que habría que ir cambiando, ¿no? Me parece. Y es lo más difícil. Cambiar esos conceptos es muy difícil. Porque incluso hay gente que confunde. Y entonces, dentro del feminismo, quiere meter un resentimiento contra el hombre. O sea, es como si lucharas contra el hombre. Pero aquí no hay que luchar contra el hombre. No. No, no. Yo creo que justamente no es contra el hombre. Es como sociedad, como humanidad. Avanzar, evolucionar. Y cambiar. Que lo que en su momento sirvió, quizás, en nuestros ancestros, hoy ya no nos sirve. Porque la sociedad cambió. Entonces, aprender a permitirse cambiar, ¿no? Empezar a mirar diferente. Porque volvemos de nuevo a ver. Hoy no es lo mismo que hace 50, hace 100 años. Los que vivieron nuestros ancestros. Entonces, o nuestros anteriores. Entonces, es permitirse abrir. Vamos evolucionando. Cada día que vivimos, generaciones que vienen, vamos cambiando. Y es adecuarse y es el cambio. Como te digo, generaciones que vienen, el tema cuando resuelven temas de ancestros. Y va a haber otras situaciones, quizás, ¿no? Para resolver. O para equilibrar. Hoy es más esto de muchas mujeres sumistas. Cuando vamos al tema abuela, bisabuela. ¿No? Bien para atrás. Mujeres que no podían hablar. Mujeres que se casaban. Era esto un objeto sexual. Solamente vos serís para reproducir. Y ya en nuestra generación, Fer, ya esas cosas ya están cambiando. No es que han cambiado del todo. Están cambiando. Empieza un proceso. De repente, la violencia de género que se empezó a hablar recién. Y no significa que hace 50 años no se mataban mujeres en silencio. O sea, existía la violencia también. Pero no se hablaba. Ya esos decretos ya empezaron a salir a la luz. Sí, para atrás. El problema que hay ahora, por ejemplo, hay países, por ejemplo, como la India. La mujer todavía está relegada. Por ejemplo, también en México hay mucha violencia de género. Hay mucha violencia contra las mujeres, ¿no? Hay áreas donde la mujer vale muy poco. Entonces, hay que ir cambiando. Quizás ahí sí hay que luchar para que sea más respeto, ¿no? O sea, más dignidad. Seguro. Dignidad. Se lo merece porque, de todas maneras, la mujer es bien importante en la vida del ser humano. Y es la que trae hijos al mundo. Entonces, es un cuerpo, un ser privilegiado, ¿no? Que no queremos reconocerlo en algunos casos. Hay países que están muy atrás, en la parte del Islam. Ahí las mujeres andan tapadas. Ya por religión que no tienen un lugar. No han evolucionado. Y hay lugares, por ejemplo, hay tribus donde reina el matriarcado. Donde la mujer es la que tiene más oportunidad, donde tiene más poder, más decisión. Entonces, la pregunta sería, de repente, tú como mujer o tú como hombre, ¿cómo estás dispuesto a jugar el papel para que eso vaya cambiando? Porque es fácil decir, cambien. Y tú. Y cada uno de nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Vamos a respetar a la vecina, de repente, a la pareja, a la hermana, a la tía. Venimos de una carga transgeneracional bien fuerte. La mujer vivía relegada. Entonces, hay mucho, inconscientemente, hay mucho temor, mucho miedo a romper los esquemas, ¿no? Mirá, Fer, como cosas muy simples, ¿no? Pequeñas cosas. Yo tengo hijos, mujeres y varón, ¿no? Y un varoncito. Entonces, por ahí, bueno, hay que lavar los platos. Todos los días se comen. Y nos turnamos, ¿no? Lava uno. Hasta el más chico, que es varón, lava. Acá no es. Ah, porque es varón. Pero yo me acuerdo, cuando yo era chica, ¿sí? También mujeres y un varón. Yo no me acuerdo que mi hermano estuviera lavando el plato. O sea, éramos nosotras, las mujeres, las que lavaban el plato. O sea, mi mamá no recuerdo que haya dicho, te toca a vos. No, no recuerdo. O sea, quizás lo dice, pero no lo recuerdo. Y es como ya vamos cambiando. O sea, lavar un plato no es más dignidad o menos dignidad. O sea, es algo que nos corresponde a todos, porque todos lo hemos usado. Y todos comemos y lo necesitamos. Pero cosas pequeñas, ¿no? Cosas pequeñas de la igualdad en ese lado, ¿no? O sea, tanto del hombre como la mujer. Las que tenemos hijos pequeños o adolescentes. Ya empezar a impulcar esto. No porque sos hombre, te vas a quedar sentado con los brazos cruzados. Mientras que tu mujer o tus hijas limpian o le ponen la mesa. No, no. Acá todo. Somos iguales. Pero, pero sin embargo, fíjate que eso viene desde casa. Muchas veces la mamá manda a la hija y no al hijo. Sí, seguro que es así. Comienza desde casa. Pero la mamá está todo lo mismo. O sea, ella quizás, su madre, o sea, mi abuela, hacía lo mismo. Era la mujer y así. Pero es por eso nos da la oportunidad como generación, en este momento que estamos, en hacer algo diferente a los anteriores. Es como esa oportunidad y esa posibilidad de hacerlo diferente. Y no quedarnos en esto pasivo, como vos decís, ah, reniego, pero no hago nada. Empezar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Ya ir cambiando el chip, ¿no? Vamos cambiando el lenguaje que vamos utilizando. Y yo creo que cada uno poniendo un granito, quizás podamos hacer un cambio mayor, ¿no? Como humanidad. Ahora, es importante también que cuando hagas el cambio no lo hagas como revancha. No. No lo hagas como resentimiento, ¿no? Porque hay muchos que se mueven de esa manera, ¿no? Como que estoy ganando. Aquí no hay un concurso. Esto no es un concurso de quien gana, quien pierde. No. Este es un trabajo personal que lo tienes que comenzar primero por ti mismo. Si eres mujer, valórate, empodérate. Y si eres hombre, respeta, dale un lugar, comparte, dale la mano, ayúdalo, porque también te están ayudando. Entonces, primero, el trabajo personal. Después, el trabajo en la familia, ¿no? ¿Qué lugar le doy yo a las mujeres de mi familia, de mi clan? O a las mujeres, de repente, de mi pareja. ¿Qué lugar le estoy dando? Porque de esa manera es que va a repercutir en la sociedad. Porque no es solamente salir a la calle a hacer una protesta, una marcha. Y después llegas a la casa y esperas que te atiendan. No es así. Hay que compartir, hay que participar. ¿Vamos cerrando, Claudia? ¿Qué te parece? Bueno, un saludo a todas las mujeres bellas, que nos escuchan y sigamos abiertos al cambio, ¿no? A la transformación y esa oportunidad que tenemos de hacerlo diferente a nuestros anteriores. Claudia, ¿y qué pasa con aquellas mujeres que no pueden aceptar el cambio? Porque no solamente es un problema que el hombre lo quiera. Hay muchas mujeres que no aceptan el cambio. ¿Qué podemos hacer por ellas? Bueno, yo trabajaría con esas mujeres. O sea, muchas veces se debe a que no acepto, pero es porque tenemos ese chip, esa creencia, ese programa inconsciente, esa lealtad que tenemos, ¿no? A nuestro anterior de, si yo hago algo diferente y dejo de pertenecer, y acuérdate que siempre decimos, todos tenemos derecho a pertenecer, y si yo no hago lo que venían haciendo, repitiendo esos patrones, inconscientemente me siento que me estoy alejando y está mal. Vuelvamos, reprogramamos, ¿no? Ordenamos. O sea, busca ayuda. Hasta Fernando, estoy yo. Para esa resistencia de... Porque no deja de ser una resistencia, pero está bien, ¿no? Una forma de protegerte, o sea, porque tenés miedo a dejar de pertenecer al ciclán. Pero, volvemos, todos tenemos el derecho. Y porque vos pienses diferente, o hagas algo diferente, cuando es tu responsabilidad hacerlo, sabías vos, la responsabilidad de cada uno es hacerlo diferente a nuestro anterior, pero no desde la queja, o como vos decías, de revancha, o de venganza, sino amorosamente decir gracias, ¿no? Para darme la oportunidad de que yo lo haga diferente para la alegría de todos, ¿no? O sea, el cambio, per. Desde, no desde la queja, sino desde el amor. Acuérdense que lealtad no es su misión. No. No es su misión. Gracias mamá, gracias papá, gracias abuela, gracias bisabuela. Hasta hoy, yo seguía la lealtad. A partir de ahora, decido coger mi camino y ser una mujer independiente, no en el caso de las mujeres. Sí, sí, sí. Y mírame con buenos ojos para hacerlo diferente. Gracias por estar acá. Nos volvemos a encontrar la otra semana. Gracias Claudia por acompañarme. Gracias a vos. No se olviden que si necesitan acompañamiento, una terapia, y ven con nosotros, pertenecemos a Ubuntu. También si quieren hacer una constelación presencial en Córdoba capital, ahí tienen a Claudia, que lo hace continuamente, se para en su espacio porque está muy pedido. No se lo pierdan. Ok, gracias. ¿Alguna palabra Claudia? No, feliz día a todas las mujeres y también a los hombres que las acompañan. Sí. Gracias. Nos vemos. Gracias.